Muy buen día a la comunidad jurídica cordillerana. En el día de la fecha realizaremos el sorteo de preopinantes de los expedientes del Tribunal Niñez y Adolescencia Penal Adolescente de Cordillera. En esta oportunidad, como ya es costumbre, nos acompaña la abogada Nilce Piñanes, en representación del doctor Ramón Martínez Caimén. Asimismo, tenemos el acompañamiento de la abogada, la compañera Amelia Maldonado, en representación de la doctora Rosa Beatriz Llambay Giret. El acto de sorteo en sí llevará adelante el señor actuario, el abogado René Gauto. Todo suyo al micrófono. Muy buenos días a la comunidad jurídica cordillera, al presidente de la sala, doctor Víctor Fretes, presidente del Tribunal de la Niñez y Adolescencia de Cordillera, a los compañeros presentes. En este acto procederemos a hacer el sorteo de los expedientes para establecer el orden de preopinantes en los diferentes juicios que están en el tribunal. Antes que nada, tenemos que aclarar que contamos con tres bolillas. La bolilla número uno corresponde al presidente de la sala, que es el doctor Víctor Fretes. El número dos corresponde al vicepresidente de la sala, que es el doctor Martínez Caimén. Y el número tres corresponde a la doctora Rosa Beatriz Llambay Giret. Los expedientes a ser sorteados clasificamos en dos grupos. Están las sentencias definitivas apeladas y los autointerlocutorios apelados. En esta ocasión, realizaremos sorteo de dos expedientes. Bueno, primeramente, sortearemos una sentencia definitiva, una apelación contra una sentencia definitiva. El juicio está caratulado como IJDG sobre ofrecimiento de la prestación alimenticia. Bueno, debo aclarar que también los expedientes, las carátulas, están abreviados los nombres de los niños porque el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia lo prohíbe. Bueno, el primer opinante en el expediente caratulado IJDG sobre ofrecimiento de la prestación alimenticia es el número uno que corresponde al presidente de la sala, que es el doctor Víctor Fretes. El siguiente expediente tiene la particularidad de que los jueces, la doctora Rosa Gatriz Llamay-Giret y el doctor Víctor Fretes están inhibidos en este expediente. Y solamente se conforma el tribunal con el doctor Ramón Martínez Caimán, en reemplazo del doctor Víctor Fretes, conforma con la doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Y en reemplazo de la doctora Rosa Gatriz Llamay, conforma el juez Justo Ramos. El expediente a ser sorteado es contra un autointerlocutorio, la apelación es contra un autointerlocutorio. Entonces está cartulado como causa número 1300-14, Gustavo Amado, Alfonso Prieto y otros, sobre hechos punibles contra el patrimonio, lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros en arroyo estero. El primer opinante es el número uno que corresponde al único miembro de la sala, que es el doctor Ramón Martínez Caimán, que está como presidente en este caso por el reemplazo de los demás. Con esto concluimos nuestro sorteo. Muy buenos días.